El Poli Medellín es la consecución de un sueño cumplido. Un sueño que empezó a gestarse desde el 2009 a través de la educación virtual, pues desde ese entonces nuestra institución ya estaba presente en la capital antioqueña. Una institución de educación superior que llegó a esta ciudad con cientos de retos, pero con el principal objetivo de brindar educación de calidad para los miles de jóvenes y adultos del Valle de Aburrá y sus alrededores. En el año inaugural 2013, el Poli Medellín abrió sus puertas en el barrio Calazans. Allí se dictaron los primeros programas académicos presenciales. Para el 2014 y 2015 se firmaron los convenios con el SENA y la Policía Nacional, los cuales sirvieron como impulso para la historia de la institución. Fruto del crecimiento, la sede se traslada al sector de los colores en 2016 y es aquí donde el arduo trabajo por llevar una educación a esta región empieza a cosechar más frutos. Con el paso de los años, la sede ha dado apertura a nuevos espacios, como lo son el Club de Bienestar, el consultorio de psicología, el consultorio jurídico, los laboratorios de ingenierías, las salas de audiencia, la sala de radio y el salón de fotografía. 10 años aportando al departamento antioqueño con grandes proyectos para fortalecer el turismo, la cultura metro del Valle de Aburrá y proyectos productivos en todo el departamento. Actualmente, tenemos cerca de 2.500 estudiantes presenciales y más de 7.000 estudiantes virtuales en pregrado y posgrado. Tenemos cerca de 2.400 graduados Poli Medellín, un equipo de colaboradores que está conformado por más de 200 personas, entre docentes y administrativos, que arduamente trabajan por ofrecer una educación diferente. Esto es solo un repaso de toda la historia que ha vivido el Poli Medellín en estos 10 años. Más que 10 años, celebramos mil momentos transformando vidas positivamente. Somos diferentes, somos Poli.